Le gusta ponérselo en la boca Tío, ¿me están creando o qué? Mal, arrebato, corre mismo yo los tengo a salsa ahí a la hora A la mía se ha ido en plan, arrebato ¡Arrebato! ¡Arrebato! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Para! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Agáchate un bombex! No me voy a preguntar que mires No, porque ya sé lo que miro, lo que hay Pero... He quedado, ¿dónde está todavía? ¡Tres cincuenta que va a pen el puerto! ¡Tararán! Hostia, que embriques que no Yo busco no, te voy a agarrar